Nos encontramos delante del monumento a los fusilados de la Guerra Civil, una obra contemporánea de Isaac Díaz Pardo que conmemora a las víctimas de la guerra que fueron fusilados aquí, en este campo de la Rata. Los fusilados serán trasladados desde la cárcel provincial, que está muy próxima hasta aquí, por oponerse al régimen franquista. Si nos acercamos, lo que veremos serán grandes bloques de granito con unos poemas, uno de García Lorca, que fue una de las víctimas de la Guerra Civil, uno de los intelectuales literarios más importantes de nuestro país, y también de Uxío Carré, otra figura literaria importante en la literatura gallega.